¿Qué es la Fundación CEDAL? En 1999, acompañando procesos de agroecología, economía solidaria e incidencia en políticas públicas a las organizaciones campesinas e indígenas del Cantón. También nuestra institución es dinamizadora del movimiento de economía social y solidaria y del colectivo agroecológico, dos espacios nacionales en donde hacemos coordinación y activación social. En el año 2015, luego de la constatación de una saturación de actividades en las organizaciones de productoras campesinas e indígenas, por la existencia de una mayor cantidad de instituciones del Estado, ONGs y la academia, trabajando en el territorio Cayambi, planteamos al municipio la necesidad de crear una mesa interinstitucional de coordinación, que posteriormente la llamaríamos Mesa de Agroecología y Soberanía Alimentaria. Si bien es cierto, al inicio no tuvimos acogida, pero luego, cuando asume la dirección, el compañero Cabascango, que es parte igual de una ONG y que fue ahora parte del equipo técnico del compañero Guillermo Churuchumbi, asume la dirección de desarrollo económico, acoge la idea y empezamos a trabajar e impulsar juntos este proceso, con el conocimiento y la veña del compañero Guillermo Churuchumbi, que está a mi derecha. En esta mesa participamos instituciones públicas como el GADIP o el municipio, el MAG, las juntas parroquiales de Ayora, Cangagua, redes comerciales del MAG, el GAD Pichincha y ONGs como CEDAL, Casa Campesina, SIPAE, CAUSAI y otras. Y posteriormente se suman nuestras queridas compañeras de las 13 organizaciones que están aquí presentes, una delegación de las productoras agroecológicas de Biovida, Azoproyoc, Azoproc, Unopac, La Esperanza, La Campesina, Pueblo Cayambi, Rezac, Movimiento Cantonal de Mujeres, Coordinadora de Cangagua, Alpamanta, Tránsito Amaguaña, Azoprogeme, quienes durante todos estos años estuvimos trabajando juntos para establecer una coordinación interinstitucional y la definición de una hoja de ruta conjunta, sumando esfuerzos institucionales de forma eficiente y apropiada para empujar objetivos comunes a favor de la agroecología, la soberanía alimentaria y la economía solidaria y sobre todo para evitar que se saturen tiempos de las productoras de las organizaciones en talleres o reuniones sobre el mismo tema. Analizamos colectivamente alguna problemática, los desafíos y los cambios que queríamos lograr en el territorio, sobre todo respecto de la agroecología, la soberanía alimentaria y la agroecología. Trabajamos homologando conceptos sobre esto, entre todos los que hacíamos parte del trabajo en la zona, sobre todo entre las instituciones públicas. Dentro de este espacio se identifica como uno de los problemas fuertes para las productoras agroecológicas la falta de espacios de comercialización para la venta directa de productos sanos. Empezamos a conversar en la posibilidad de construir una ordenanza participativa y con todos los actores y sobre todo desde el pensamiento propio de las representantes de las organizaciones de productoras agroecológicas que viven a diario su realidad y pueden expresar sus necesidades, así como también el aporte de instituciones y la facilitación del proceso de nuestra institución. Para ello era necesario contar con una base organizativa sólida, comprometida y dispuesta a ponerle tiempo para la reflexión, la discusión y el debate de principios, ideas y postulados. En el territorio Cayambi encontramos 13 organizaciones campesinas e indígenas trabajando por la agroecología, donde la mayoría de sus miembros son mujeres, que alcanzan entre el 70 y el 80% en sus grupos. Mujeres campesinas empeñadas en buscar una alimentación sana para ellas y sus familias, a pesar de que en el territorio se expandía día a día el modelo del monocultivo y los pesticidas con el crecimiento de la floricultura y los pastos para la ganadería de leche, las compañeras le apostaron a la agricultura diferente, libre de agrotóxicos, donde se rescata y se conservan las semillas propias, se mantiene la biodiversidad, se valoriza sus saberes y conocimientos. Mujeres concientizadas por la agroecología y con demostraciones visibles de su trabajo en parcelas y ferias, apostándole a la vida al dar de comer sano a toda la ciudadanía, por lo que se colocan en calidad de mujeres en resistencia, como lo señala el título del libro, haciendo honor a sus antecesoras, como Mamá Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, resistencia por una tierra y agua sin contaminación, por el derecho a una alimentación saludable y nutritiva, por el respeto a la vida, a la soberanía y al cuidado de la Pachamama para dejar a sus hijos y nietos un espacio donde vivir. Por estas, perdón, en estas zonas y en otros territorios del país, la agricultura convencional tiene espacios de comercialización en amplios y hermosos mercados y ferias. Sin embargo, los campesinos y productores agroecológicos, sobre todo las mujeres, han sido excluidas de estos espacios de comercio. Y tanto en las grandes ciudades como en las zonas locales, los intermediarios son los que han llevado la ganancia de la producción campesina, siendo una de las causas por las cuales aún siguen empobrecidas. Actualmente, las ferias agroecológicas se encuentran en espacios públicos donde a veces están ubicados en parques y en la misma vía pública. Lugares improvisados que no reúnen las condiciones necesarias para el expendio de alimentos, sin servicios básicos, sin infraestructura adecuada, que garantice la seguridad tanto para los productores como para los consumidores. Y en general, en el país vemos también que los GATS no tienen la… que son los que tienen la competencia, no tienen la claridad y la fuerza para el apoyo a los productores agroecológicos. Por tales razones, a más de la necesidad de visibilizar y difundir la producción agroecológica proveniente de las mujeres campesinas, nos impulsó el reto de construir conjuntamente entre la sociedad civil y las instituciones públicas un instrumento público, como la ordenanza municipal, para dar solución a esta problemática en particular. El libro Mujeres en Resistencia y Territorios Agroecológicos que estamos presentando el día de hoy es producto de la necesidad de sistematizar la riqueza de este proceso participativo de construcción que se concreta gracias al convenio marco interinstitucional que la Fundación CEDAL tiene con la Universidad Politécnica Salesiana, donde trabajamos con nuestros compañeros docentes de la carrera de gestión para el desarrollo local sostenible, quienes además gestionaron la publicación del libro. El mismo que sale como un aporte o guía metodológica para estudiantes técnicos de instituciones productoras y para otros GATS interesados en procesos participativos de política pública, como esta ordenanza, regulación de uso de espacios públicos para la comercialización de productos sanos en ferias agroecológicas, donde toma como aspecto importante la institucionalización de los sistemas participativos de garantía a nivel cantonal. El SPG, que es un instrumento y un sello de certificación alternativa para garantizar la producción agroecológica. Este instrumento ha sido implementado y trabajado por nuestra Fundación en acompañamiento y en funcionamiento en algunas de nuestras queridas organizaciones de las compañeras campesinas y en esta ordenanza está avalizado oficialmente para que las y los productores se autocontrolen y generen una confianza hacia el consumidor, con el apoyo y el acompañamiento de nuestro querido compañero alcalde y en este caso del municipio de Cayambe y otras instituciones de apoyo. Este libro es un homenaje a los productores agroecológicos, sobre todo a las mujeres que se esfuerzan a diario por producir alimentos sanos que llegan a sus mesas y por reconocer el derecho a este trabajo digno como cualquier otro que se desarrolla en el país. Muchas gracias. 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 Gracias.